¿Qué pasa y qué sucede cuando te mandan llamar para decirte que se acabó y por qué se acaba tu dirección dentro de la América? Aprendí de una persona muy importante en esta parte de la carrera que me dijo hay decisiones de empresa que se toman y a veces no nos gustan, pero se toman. ¿Con qué jugador te costó más trabajo hablar, que te entendieras? ¿En cuántos equipos has militado como jugador y cuál habrá sido tu peor experiencia como jugador? Y luego, bueno, Michelle, tu hija, yo creo que también heredó tu carácter, porque lo que pasó en el aeropuerto de Filadelfia con Martín Oli y Luis García, te costó hasta la chamba, Miguel. ¿A qué le atribuyes, Miguel, que México no haya logrado llegar a ganar un mundo? Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos. De verdad, qué placer que nos acompañen y que nos reciban ahí donde usted está, no sé, en las oficinas. Luego me ponen que están en las oficinas con los audífonos, oye, escuchando, o están en casa viéndolo, o van incluso en el coche, van escuchando los podcast. De verdad, gracias, gracias, gracias por recibirnos. Y hoy yo creo que es un día muy especial porque tengo la presencia de un hombre que ha sido muy polémico, pero es un hombre de verdad que tiene un gran carisma, que la gente lo quiere mucho, que es un hombre explosivo pero admirable, es un hombre que ha trabajado y que no ha parado de estar presente y hasta comerciales y toda la cosa. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto que me haya aceptado la invitación Miguel Ernesto Herrera Aguirre, mejor conocido como Miguel El Piojo Herrera. Bienvenido. No, yo feliz de que estés aquí porque la verdad es que sí me costó mucho trabajo buscarte, nos costó mucho trabajo a mi hermana y a mí buscarte porque, pues, que estabas en la ligue, que sí estabas en esto y que estabas en aquello viajando. ¿Y a ti cómo te cayó todo esto de la pandemia? Pues la verdad es que ha sido un año difícil, ha sido un 2020 muy difícil en todos los aspectos, porque la parte laboral no nos dio para poder trabajar abiertamente, los equipos necesitan hacer pretemporadas para poder físicamente estar bien, ha habido muchísimos equipos y casi en todos los deportes donde hay lesiones que normalmente no se daban porque no están bien preparados físicamente, porque hoy los trabajos los hicimos en casa, los hicimos encerrados, no tuviste el alto de preparación que se necesita para un alto rendimiento y bueno, pues de todo eso viene mi salida de América, que esa realmente es parte del fútbol, la verdad los técnicos cuando abrazamos esta profesión sabemos que esto puede durar hasta que el dueño de un equipo o el presidente de un equipo esté de buenas o esté de malas, porque a pesar de que tengas buenos resultados, como es mi caso, la verdad que los resultados eran muy buenos, pues tomar una decisión, como se los dije en su momento, estaba yo molesto, triste, decía yo no puede ser que me estén cesando del equipo cuando los resultados son muy buenos, pero al final de cuentas entiendes que son decisiones que se toman y bueno, pues no te gustan pero hay que aceptarlas, cerrar ese capítulo, darle vuelta a la página y prepararte para lo que sigue, porque al final de cuentas nuestra carrera sigue, obviamente teniendo un buen currículum seguramente tendrás chamba más adelante. Ah no, bueno eso me queda clarísimo, pero a ver, ¿cómo fue tu edad de niño Miguel? Porque tengo entendido que tienes un mellizo, que se llama Ernesto Miguel, al revés de ti. Somos muy distintos, somos muy distintos, somos un poquito más grande, él ya ahorita tiene el pelo blanco, yo hasta lo bromeo porque le digo mamá, oye y si nos dejarán entrar con mi tío a los lugares, ¿cuál tío? Es tu hermano. Entonces nos burlamos, somos muy afines, somos una familia muy muégano. Sí, soy el tercer hijo de seis, con mi hermano, somos el tercer embarazo de mamá. ¿De ocho meses? De su primer matrimonio fuimos cuatro, dos hermanas mayores, luego mi hermano y yo, y luego dos hermanas más chicas. Entonces, muchas mujeres, somos una familia que salió adelante por dos mujeres extraordinarias, y después viene a la que yo tengo como bueno tenía, porque ya se nos adelantó en el camino, a la figura paterna que es el segundo matrimonio de mi mamá, Eduardo. ¿Tú qué pasó con tu primer papá? Pues bueno, con tu papá pues original. Se salió a comprar cigarros, como dicen. Ah, ya no regresó. Sigue comprando cigarros. Yo creo que ya no se los vendieron, sigue buscando dónde se los vendan. Pues sí, algún día se fue de la casa y bueno, pues nos dejó chiquitos, y mi mamá y mi abuela nos sacaron adelante. Luego mi mamá se vuelve a casar, por eso es mi admiración grande a mi papá, al que yo le digo papá, a Eduardo, que ya se nos adelantó en el camino. ¿A él considera? Sí, 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 porque yo siempre he dicho, no es fácil tomar a una mujer que tiene cuatro hijos. Joven, sí, porque era joven mi mamá, porque fue muy chica cuando nos tuvo a todos nosotros. Pero un hombre que se avienta con una mujer con cuatro hijos es algo de admirarse, ¿no? Y la verdad que, pues bien, él siempre estuvo ahí presente con nosotros. Los cuatro mayores, la verdad, lo que hicimos muchísimo como un papá, le decíamos papá, los cuatro, más allá de que mi hermana, la más grande, por ahí de repente sí estuvo en el camino encontrándose con mi papá biológico, pues nosotros quisimos mucho a Eduardo, que es el papá de mis dos hermanas, las más chicas, y la verdad es que hoy en día esa es mi figura paterna, ¿no? Todo lo que aprendí, lo que me enseñó, me llevaba al fútbol desde niño. Él fue el que te llevó. Sí, o sea, yo siempre vivía pegado con una pelota, ¿no? Pero pues él es el que me llevaba a los estadios, me llevaba a jugar, a los parques, luego me iba a ver jugar cuando yo empecé a jugar con los equipos del Llano en ese entonces, y la verdad es que es una figura a la cual, pues le tengo muchísimo cariño, ¿no? ¿Y cómo fue tu niñez? Bien, la verdad es que, como te digo, no es una niñez de opulencia, la verdad, vivía afortunadamente con dos mujeres muy trabajadoras, que nos sacaron adelante, mi mamá sí la sufrió bastante con sus cuatro primeros hijos, después con la ayuda de Eduardo, pero bien, no hubo opulencia, pero afortunadamente gracias a ellas no hubo carencias, tampoco nos hacían, en una Navidad pues cada quien teníamos nuestro regalo, ¿no? Y de repente pues pedíamos 20, como todos los niños piden todo lo que quieren que les traigan los Santa Claus o los Reyes Magos, bueno, en mi casa llegan los Reyes Magos. Santa Claus es más de regalos, de vivir la Navidad con la cena y los regalos, pero nosotros, nuestra ilusión siempre ha sido los Reyes Magos, ¿no? Y siempre ponemos, hasta la fecha ponemos todos nuestros zapatitos, ¿no? En casa de mi mamá, que es tu casa, y ahí a todos nos llega algo, ¿no? Y siempre, gracias a Dios, hemos tenido la fortuna de que los Reyes nos visiten en casa, ¿no? ¿Y qué le pedías a los Reyes Magos? Pues yo siempre pedí un balón, zapatos de fútbol, guantes de portero, un uniforme de un equipo, un día fue una situación muy curiosa porque tuvieron un error los Reyes Magos en nuestra casa, ¿no? Mi hermano le pidió una guitarra, a él le gustaba mucho tocar la guitarra y estaba aprendiendo y yo pedí pues mi balón y mis zapatos de fútbol. Y entonces cuando nos despertamos vamos a ver nuestros zapatos y en mi zapato había una guitarra y en el de mi hermano había un balón con unos zapatos de fútbol, con unos guantes de fútbol y nosotros nos quedábamos viendo así y decíamos, pues ya no los trajeron así, ¿no? Entonces al principio pues sí nos las prestábamos, ¿no? Pues préstame tu balón y yo te presto mi guitarra, hasta que decidimos pues escribirle una carta a los Reyes y decirle que se había equivocado y que pues cada quien tenía su regalo diferente y pues nos los cambiamos, ¿no? Pero fue vaciadísimo porque una semana vivimos peleando por los regalos equivocados. ¿Y sabes tocar guitarra? Yo no, yo nomás toco la puerta. Mi hermano sí toca la guitarra, yo nomás toco la puerta, ¿no? Yo juego fútbol, toda la vida me encantó jugar fútbol, todos los deportes me gustan, pero siempre viví tras una pelota, ¿no? Ahora bien, ¿qué te recuerda el Pumas-Sálamos? El Pumas-Sálamos es un equipo, yo creo que fue nuestro primer equipo en forma, bueno, no segundo, porque siempre fueron equipos de Pumas. Los chavos que nos llevaban a los equipos de fútbol, primero fue Pumas, que era un chavo, obviamente los dos le iban a los Pumas y su equipo se llamaba Pumas y nos desfrazaban con los uniformes de Pumas, pues en ese entonces nosotros pagábamos los uniformes, los comprábamos y el Pumas-Sálamos se volvió un equipo de puros cuates, de puros amigos, de Charco Torreo. ¿Llanero? Totalmente llanero. En mis tiempos de chavo, de futbolista, no existían todavía las fuerzas básicas tan en forma y tan obligatorias como el día de hoy en los equipos de fútbol. Bueno, sí estaba Pumas, sí estaba Atlas y sí, algunos equipos tenían sus escuelitas, pero muy, muy escuetas, no, no, realmente no eran tan en forma como hoy en día y no nada más en forma, hoy son obligación, todos los equipos tienen que tener desde sub-13 hasta el primer equipo y la mayoría de los equipos tienen escuelas de formación de chavitos, entonces, pues en ese entonces no era ir al llano, jugar donde nos invitaran, en las ligas, ese Pumas-Sálamos, jugábamos ahí exactamente en el parque de Álamos, ahí había una canchita y ahí jugábamos, fue algo muy padre. Y luego, bueno, ¿cómo cuentan todos, casi todos los actores siempre tuvieron el sueño de ser futbolistas? ¿Cómo vas caminando, cómo tomas ese sendero para convertirte en un futbolista ya profesional? Porque tengo entendido que es muy difícil, porque hay muchas trabas, hay incluso a jóvenes que les piden dinero. Ha salido mucho eso, la verdad es que afortunadamente a mí no me tocó ese trayecto, reitero, no había muchas fuerzas básicas en ese entonces. Yo empecé a jugar así en diferentes equipos hasta llegar a un equipo que se llamaba América JB, de un gran amigo, el Pinocho, que también, pues obviamente era americanista, americanista, todo su equipo se llamaba América JB. ¿Y por qué era JB? Porque era Jaime Velázquez, él se llama Jaime Velázquez y ese por ahí era América JB. Y eran donde los jugaban realmente en el llano, los torneos, pues el torneo de la Marrana, que le llamaban el torneo de los barrios, el torneo de Tlacuachines. Íbamos a jugar contra muchos equipos que en ese entonces en los barrios eran muy famosos. Y en un partido nos invita a un equipo de segunda división que se llamaba Cachorros de Neza a hacer un interescuadras con ellos. Nosotros estábamos en el torneo de los barrios y se habían agarrado a todos los equipos del torneo de los barrios para hacer como interescuadras los entresemanas. Y a todos le habían hecho de cinco o seis goles para arriba y a nosotros nos ganan uno cero. Y los traía yo, pero para arriba y para abajo y corría. Y entonces terminó el partido y los entrenadores de ese equipo eran María Óscar Maldonado y Moisés Figueroa. Y se me acercaron y me dijeron, oye, ¿no te quieres venir a participar con nosotros? Te invitamos a que seas jugador ya profesional. Y entonces a uno le breguen los ojos. Yo tenía en ese entonces como 16 años, 15, 16 años. Sí, porque era el torneo de los barrios. Sí, 16 años. Y entonces me invitan y es algo que dices, ay caray, pues ya es profesional y feliz. Y pues sí, por supuesto, hablo con mi mamá y con mi abuela y les digo, oye, me invitaron a ser ya profesional, pues voy. A los toros Neza. A los toros Neza, que eran cachorros de Neza, cachorros de Neza, que eran un equipo de segunda división. Entonces, pues al final de cuentas es algo que te va acercando a tu sueño. En un momento dado, cuando de María Óscar se va de cachorros de Neza y se va a los tecos, al tecomán, que era su filial en segunda división. Antes había sido división A y segunda división B. Cachorros de Neza era segunda B y lo ascendimos a segunda A. Y bueno, María Óscar se va a tecos y me lleva con él a Guadalajara, a la filial de tecos, que es tecomán. Y yo en ese momento hablo con mi mamá y con mi abuela y les digo, bueno, pues denme chance. Si yo quiero ser futbolista profesional, si yo a los 20, 21 años no he debutado en primera división, pues ya tiro a la toalla y me pongo a estudiar. Y que estaba estudiando, pero ya me pongo a estudiar en forma, ya busco una carrera. ¿Se llegaste a la secundaria preparatoria? No, llegué, estuve en la universidad, segundo semestre de protesista dental. No, en los tecos. Yo terminé la prepa en la UNAM, en la prepa 6, y después de ahí me voy a tecos y voy a la universidad. Y entonces digo, pues tengo que escoger una carrera para seguir estudiando, ¿no? Porque al final de cuentas yo le dije a mi mamá y mi abuela, pues voy a seguir estudiando, no voy a parar de estudiar para prepararme para la vida, ¿no? Y dije, pues qué carrera me queda bien, protesista dental. La verdad es que no me gusta nada, sinceramente, ¿no? No soy dentista, ni me gusta, ni nada, pero era una carrera que se podía combinar con lo que yo hacía. Me daba chance de poder estar en el fútbol, pues los maestros dentro de la Autónoma nos daban la posibilidad de ir a entrenar, si entrábamos en la mañana o en la tarde. Nosotros jugábamos en Tecomán, entonces teníamos que irnos un día antes a Tecomán-Colima en camión con el equipo de Guadalajara. Antes hacíamos tres horas y media y ahora creo que ya se hacen dos por las autopistas que han hecho, los puentes. Pero era una carrera que se combinaba. Sinceramente, no. Si me dices que eres protesista dental, te digo que es el que hace las dentaduras, los dientes postizos, las coronas, todo lo que usa el dentista. Pero realmente nunca me tocó hacer algo ya manual. Yo realmente me presentaba a tomar las clases y yo estaba pensando en qué pasaba el fin de semana, con quién vamos a jugar. Esa era la realidad. Y de ahí, pues, sale la posibilidad de que el equipo de Primera División me suba a entrenar con ellos. El técnico ya se adelantó en el camino, Helmut Senekovic. Pero yo siempre he dicho que el que a mí me debuta es el Pato Aguilera, que es un jugador uruguayo, que brilló mucho en Europa y estaba en Tecos. Entonces, cuando él pide su cambio, se voltea y le dice a Helmut, pues, si no entra el güero, el Colorado. Porque ya estás en Sudamérica, dicen el Colorado. No me salgo. Y, pues, ya me llama Helmut, se órale a la cancha. Y me toca debutar en un partido contra Atlas un 12 de junio. Ganamos 2-0. Y fue algo, pues, maravilloso, ¿no? Porque mi mamá y todos mis amigos y mi novia, que ya era mi esposa, mi esposa, que ya era mi novia en ese entonces, pues, se trasladaron a Guadalajara para ver mi debut. Y yo no sabía si iba a jugar o no, pero yo ya salía a la banca y yo, pues, quería salir a la cancha, ¿no? Porque estaba toda mi familia ahí. Y afortunadamente se dio la posibilidad de que debutara. Y ahí empezó la carrera y hasta el día de hoy sigo metido en el fútbol. ¿En cuántos equipos has militado como jugador y cuál habrá sido tu peor experiencia como jugador? En primera división estuve, debuté en Tecos, de ahí me fui a Santos, de Torreón, luego Atlante, luego Querétaro, regresé al Atlante, Toros-Nesa y regresé al Atlante. Y ahí terminé, en primera división. Yo creo que la peor experiencia como un futbolista es descender. Yo llego al Atlante, contratado de Santos Torreón, vengo al Atlante, digo, feliz de estar en México. Yo desde niño, pues, le iba al Atlante, me llevaban a ver el Atlante. Yo nací en Cotopec. Pero realmente fue de nacimiento. Yo he vivido toda mi vida en México y yo me considero un chilango, ¿no? Y entonces viene la situación de regresar a México, de estar con mi familia, de llegar al Atlante, la ilusión. Y, pues, prácticamente no jugué muchísimo porque el que me lleva al Atlante es Ricardo Lavolpe, me pide. Y Ricardo en ese momento, pues, sale del Atlante y se va a Chivas y se queda Rafa Puente, que también se portó muy bien conmigo, Rafa. Pero, pues, él tenía otras ideas de jugadores. Y al final sí terminó jugando más partidos, pero el equipo no le alcanza para salvar el descenso y nos vamos al descenso. Entonces, uno joven, recién llegado, dice, bueno, pues, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Entonces, sí es un momento difícil. Viene esta fusión de algunos jugadores de Atlante con algunos jugadores de Tampico Madero, que los dos equipos eran de Toño García. De Tampico Madero. Y nace el Querétaro en ese momento. No son los Gallos, que ahora actualmente son los Gallos, no son atletas campesinos que también eran famosos en Querétaro. Este es un Gallos que inventa Toño García, el nombre, como tal. Y ahí empezamos a jugar en Querétaro. Y ya cuando asciende el Atlante, venimos al Atlante y afortunadamente continué siendo constante para poder estar en primera edición. Pero sí creo que fue el momento más de incertidumbre en mi carrera. ¿Qué va a pasar? Soy joven, jugué muy pocos partidos. Probablemente te dicen gracias, ya lo que sigue, vamos a buscar otro jugador. Y afortunadamente pude continuar y hacerme constante. Porque muchas veces dicen, es que debutar en el fútbol es muy difícil. No debutar es muy fácil. Que le guste a un técnico y que te ponga, pero si ese técnico se va o no le das, no le llenas sus expectativas, pues jugaste dos, tres partidos, un año y después desapareces. En el fútbol o como en todos los ámbitos de la vida, lo importante es ser constante y estar ahí. El Atlante debe de ser algo muy especial para ti. Muy. Porque con ellos empiezas y con ellos terminas tu carrera como futbolista. Y con ellos empiezo la de técnico y afortunadamente, ahí están todavía, afortunadamente me dan la posibilidad. Es algo, desde niño le voy, eso también es algo que difícilmente se da. Que juegues en el equipo al que le vas y que además empieces como técnico en el equipo al que le vas, que es el Atlante, que te den la oportunidad de crecimiento. Porque la oportunidad de salir a la América también me la da Toño García. Estando en la Atlante me dice, oye, me preguntaron de América, ¿cómo eres? Le digo, sí, me hablaron. Vete para allá. América es un club muy importante, muy grande. No te va a dar el Exposión que por mucho no te va a dar el Atlante. Entonces, eso es crecimiento en tu carrera y dale, vamos. Y cómo decir, convertirte en técnico del equipo, porque además los seguidores del Atlante fueron los que te pusieron el piojo, por chiquito y güerito. Según yo, es más o menos eso, la verdad es que nunca les pregunté, pero sí. Tienen los ojos súper claros. Sí. Entonces, por chiquito y güerito le pusieron el piojo a tus seguidores y tus fanáticos del Atlante. ¿Cómo es que decides ya entrenar jugadores? Mira, yo cuando estaba en selección, mi compañero de selección era Luis Flores. Y Luis Flores era una figura, ya era una figura grande en el fútbol. Y me decía, ¿qué estás haciendo? Yo tenía 23 años en ese entonces, pues en selección feliz. Y yo, pues, no, nada, Luis, aquí después del entrenamiento descansando. No, no, vámonos, vámonos. ¿Y a dónde? Vamos a tomar el curso. Ahí mismo, porque era el CECAP, el centro de conocimiento de la selección. Y ahí estaban todos los de la federación. A tomar el curso de entrenador. Y yo me volteaba y le decía, ay, Luis, yo tengo 23 años. Me falta muchísimo. Sí, sí quiero ser entrenador en un futuro, pero me falta mucho. No, 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 vente, vente, vente. Para que no andes ahí de flojo. Y bueno, pues me inculcó llevar a tomar el curso. En aquel entonces el curso duraba seis meses. Había cursos muy rápidos porque empezaban a fungirse las fuerzas básicas de los equipos. Y lo que querían los equipos eran entrenadores que tuvieran licencia para poder entrenar. Entonces, pues, eran cursos rápidos. Hoy en día la federación ha hecho un curso muy bueno de dos años. Es prácticamente una carrera porque te enseñan de todo y está muy bien estructurado. Yo tuve que revalidar mis estudios y dar cursos precisamente en este curso para poder tomar ya la licencia de poder dirigir en selección y licencia FIFA, ¿no? Que hoy en día, afortunadamente, ya puedes dirigir en todos lados, ¿no? Y entonces empiezas ahí siendo director técnico. Ahora bien, todos conocemos que tienes un carácter fuerte, que eres explosivo, pero eres muy carismático. Miguel, ¿de quién heredas este carácter? Pues yo creo que, pues, de la forma de ser de mi abuelo y de mi madre, ¿no? De sacar el carácter, de sacar adelante hijos muy chiquitos y solas, dos mujeres. Y, pues, empiezas a fojarte, pues, eres el hombre. Entonces, los catorrazos molestaban a mis hermanas, pues, que eran más grandes que yo. Y yo iba y me agarraba catorrazos con todo mundo, ¿no? O sea, no, siempre fui un muy peleonero. La verdad, me encantaba darme golpes con todo mundo. No, no. Sí, 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 de chavillo. Y entonces ahí yo creo que empiezas a formar el carácter, ¿no? De, pues, ser una persona, pues, que no rehúsas a las cosas. Después, obviamente, lo he ido enfocando a dónde debe de ir ese carácter. El esfuerzo por la determinación que uno tiene. Soy explosivo, sí. Obviamente, cada día lo vamos controlando más. Vamos tratando de ser mejores en la vida. Y, pero, pues, si uno borra su esencia, deja de ser lo que uno es. Entonces, difícilmente pueda yo cambiar tan drásticamente, ¿no? Y luego, bueno, Michelle, tu hija, yo creo que también heredó tu carácter. Porque lo que pasó en el aeropuerto de Filadelfia con Martinoli y Luis García, te costó hasta la chamba, Miguel. Pues, mira, yo siempre, no tanto lo de Luis García. Yo creo que ya venía una situación, y no fue tanto por Michelle, fue por mí, porque ya venía una situación con Martinoli, donde, pues, obviamente no teníamos una buena relación. Pero él le empezó a atacar precisamente a mi hija, a la familia. Y entonces yo varias veces, por muchos conductos, por el mismo Luis García, le dije, pues, dile que es mi chamba la que tiene que criticar, ¿no? Mi familia, no le importa lo que es mi familia, no le importa lo que es mi gente atrás. Yo nunca he dicho que quiero vida privada, porque yo luché por ser público. Y estoy totalmente en contra de la gente que dice, no, no se metan en mi vida privada. Es incongruente eso. Si luchas por ser público, si quieres ser una persona pública, no puedes tener vida privada. Porque la vida privada es lo que le interesa a la gente. Pues, si lo público lo está viendo, eres lo que siempre das en la imagen. Ellos quieren saber qué pasa atrás de ti. Entonces, pues, seguramente se quieren meter en tu vida, saber lo que haces, qué haces, por qué haces, qué tienes, qué no tienes. Y eso es lo que a la gente le interesa. Entonces, uno no puede estar luchando por ser público y después pedir vida privada. Entonces, yo que le decía al Martinoli, pues, critica mi trabajo, mi trabajo, mi forma de ser, cómo soy yo, pero no mi familia, mi familia no tiene que ver con mi trabajo. Varias veces le intenté decir hasta que, bueno, pues, uno, primero es la familia y explota. ¿Qué te dijo de Michelle? ¿Por qué? No, no estuvo diciendo muchos comentarios en muchos lugares, redes sociales. Sí, porque vi todo lo de redes sociales. Y al final de cuentas, pues, uno explota. Sinceramente, yo tenía que haber pensado la silla en la que estaba sentado, porque la silla del técnico de la selección es una silla que está muy, muy vista. Entre crítica y favoritismos, yo creo que es una silla muy, muy pesada. Entonces, tendría que haber pensado en eso, pero, como lo dije y lo he dicho en su momento, primero son mis hijas que cualquier otra cosa en el mundo. Yo, sinceramente, también tenía que haber pensado cómo hacerme por ahí tonto, voltearme. Y hoy en día lo vas entendiendo, pero eso también te ayuda a crecer y a ser el mejor ser humano, a ser la mejor persona. Hoy en día no voy en la calle peleándome con todo el mundo. No, voy a estar, voy a cambiando muchísimo. Al contrario, cada día, pues, voy en la calle y la gente me ve en los coches o caminando y me saluda y eso me da muchísimo gusto. Entonces, trato de ser una persona mucho más afable. Ahora, yo te veía en los partidos porque, además, fuiste suplente en la dirección de la selección nacional y después te quedas con la dirección de la selección. Y luego, bueno, pierdes esta parte y luego te veía en los partidos de la América. Así es, unos corajes y unos berrinches. Y hasta el mismo árbitro te sacaba del partido, ¿no? Por estos corajes. ¿Cómo? Y le entrabas duro al grito y si había golpe también, ¿no? Pues no, mira, la verdad es que ya de técnico soy una persona muy explosiva. Soy una persona muy pasional. Sincero, yo no puedo estar sentado en la banca viendo el partido y parándome dando dos, tres instrucciones. Entonces, creo que solamente he estado en un partido sentado en la banca y fue porque me operaron en Monterrey. Teníamos un partido de semifinal, de semifinal contra Pachuca. Habíamos ganado el primer partido. El viernes me pongo malo. Me operan el sábado en la mañana de apéndice. Y yo agarro y le digo, yo al doctor, yo no sé lo que tienes que hacer, pero yo el domingo estoy dirigiendo en Pachuca. Y me dicen, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y yo, pues, muy claro le dije a los directivos, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo el domingo estoy en la banca en Pachuca. Y bueno, pues, el equipo se fue el sábado en la noche, el sábado en la tarde. Yo vuelo el domingo en la mañana a Pachuca y dirigí ese partido recibió operado de apéndice, sentado en la banca, más tranquilo. Pero no te creas que estuve todo el tiempo, ¿no? Me paraba y gritaba y se acercaba el doctor y me decía, tranquilo, porque te dieron permiso, pero tienes que estar más tranquilo. Y yo, no, pues, esa esencia tengo, ¿no? Soy un tipo que no vive un partido sentado, que no puede estar tranquilo en ningún momento, ¿no? La verdad es que esa es mi esencia y por eso digo, no la puedes cambiar, no puedes dejar de ser, porque eso refleja los equipos que yo dirijo, entrega, determinación, voluntad, no bajan los brazos. Y prueba de ello, pues, son los partidos que se ganaron al final con los títulos, ¿no? Ahora, ¿qué te decían los muchachos? Porque estabas trabajando, estuviste y estarás trabajando con Egos. ¿Tú recuerdas que en algún momento Hugo Sánchez intentó ser director técnico y no lo logró, no lo pudo hacer? No sé por qué, porque es un extraordinario futbolista, pero fue un extraordinario futbolista y lo tenemos en el recuerdo. Pero, ¿trabajas con Egos? Miguel, a final de cuentas, ¿no? Porque si me mucho hace un anuncio, porque la publicidad los crece, porque los niños los siguen. Entonces, ¿cómo es este manejo de Egos? ¿Y cómo son los muchachos que te decían de esos corajes? Además, es un trabajo muy difícil, porque la gente de repente no capta esta situación del técnico. El técnico es el único jefe, en cualquier ámbito de trabajo, que en la gran mayoría o en un porcentaje importante del equipo de su trabajo, ganan más ellos que el técnico. Entonces, tú tienes un jefe, pues normalmente el jefe es el que más gana. Pues sí. Es el que tiene el dinero. Bueno, pues en el fútbol no. El fútbol, el técnico, pues tiene un suelo muy importante, sí. Pero ahí puede haber siete, ocho jugadores, o cinco, o seis, o uno, o dos, o a lo mejor ninguno. Pero sí, seguramente en la mayoría de los equipos hay muchos jugadores que ganan mucho más que el técnico. Y entonces, eso es obvio que ahí empieza la guerra de Egos, ¿no? Entonces, tienes que trabajar para el convencimiento de los muchachos de hacer lo que tú pretendes dentro de la cancha, ¿no? Y, pues, tu convencimiento no puede ser tan militar porque ahí viene el ego de decir, bueno, pues, ¿por qué me gritas? Si yo gana más que tú, ¿cabes? O sea, yo puedo hacer cosas más que tú. Así te dice. O sea, si así. O poder contestar. A mí, afortunadamente, siempre he convencido al jugador de hacer lo que yo pretendo dentro de la cancha. ¿Cómo le has hecho? Pues, soy muy frontal, soy muy directo con ellos. Trato de ser, pues, muy parejo, ¿no? Yo digo, va a estar jugando el que mejor ande, ¿no? Y si uno anda muy bien, pero el que está jugando anda bien, pues yo le digo, no dejes de hacerlo. Porque en el momento que tú dejes de andar bien, este se va a relajar. Y entonces tú ya no vas a estar listo para cuando él se equivoque. Y he sido así. Cuando el que está jugando titular se equivoca, enseguida viene el otro y juega. Y hay veces que ya el otro no deja entrar al que estaba de titular y todo el mundo dice, oye, pero si este era el título. Pues sí, pero si este me estaba dando un resultado y aquel se descuidó o hizo una tontería, pues tendrá que aguantarse y esperar hasta que también este se equivoque o haga una tontería o baje de juego para que vuelva a rezar. Pero tendrá que demostrarme que ahí en la cancha tiene que estar. Una gran prueba es la del chicharito en el Mundial, ¿no? Yo hablo con Javier, que es una extraordinaria persona, es un tipo muy profesional. Él no venía jugando constantemente. En su equipo, su técnico no lo quería. Había jugado 300 minutos de 1,800 que tenían que jugar la mayoría de los jugadores en un torneo normal. Entonces le decía, no vienes participando. Me parece que tu nivel de juego no está en su mejor momento. No porque no entrenes, porque sí entrenaba muy bien, sino porque los demás tienen el mejor ritmo de juego. En ese momento eran Oribe y Gio Dos Santos, que venían jugando constantemente con sus equipos. Lo hablé con él, pues por supuesto estaba molesto. Él entrenaba molesto en los entrenamientos porque quería jugar, porque quería ser titular. Pero entrenaba muy bien. Y lo convencí de que fuera un revulsivo para el equipo. Y él entraba y era un revulsivo para el equipo en el Mundial del 2014. Porque entraba y hacía las cosas muy bien. Entró y hizo gol. Pero para colmo de él, pues los que estaban jugando también hacían goles. Entonces tenía yo una competencia muy sana en esa posición, pero además en muy alto nivel. Y eso me mantenía claro de que cualquiera que pusiera podía estar haciendo las cosas bien. Pero también tenía que ser justo con los que había decidido que iniciaran y con los que había decidido que fuera el cambio. Pero yo creo que le llegué bien a Javier, pues que Javier entraba y se mataba en la cancha para demostrar que estaba listo para iniciar. ¿Con qué jugador te costó más trabajo hablar, que te entendiera, que supiera, que entendiera? ¿Con ninguno? Ninguno. Con el único que tuve algunas diferencias, como mejor, cuando recién tomé el equipo, fue con un argentino que se llama Roberto Trota. Era un tipo difícil, ya de compañero, porque era mi compañero en un momento dado. Y después fui a auxiliar de Reynoso y lo tuve a él y lo veía lo difícil que era como jugador con Carlos Reynoso. Después yo tomo el equipo y él sigue como jugador. Y era un tipo difícil en su trato. Pero después del tiempo, un día me lo encontré en un partido. Yo seguía dirigiendo al Atlante y me lo encontré en un partido en Estados Unidos. Y me dijo, ¿qué no vas a saludar? Y volteé y lo vi y le digo, ah, por supuesto que sí. Y me dice, bueno, lo que pasó entre nosotros, yo como jugador y tú como entrenador, pues ya pasó. Yo ya estoy metido ahora en la representación de jugadores. No, claro que sí. Yo siempre he dicho que lo que se quede en la cancha, ahí se queda. Hoy, por supuesto, lo saludé. Le dimos un fuerte abrazo. Después lo seguí viendo dos, tres veces en algunos torneos. Ya hace rato que no lo veo, pero creo que fue con el único que tuve momentos difíciles. Pero también, como siempre lo digo, esos son los jugadores que te ayudan a crecer, que te ayudan a madurar rápidamente. Porque yo como técnico, pues, cero experiencia. Yo reitero, todos los jugadores que yo dirigí en ese momento eran mis compañeros. Acaban de ser mis compañeros. Entonces, era muy chistoso porque ellos estaban echando relajo. Y yo llegaba a una mesa para escuchar lo que estaban diciendo y se quedaban callados todos. Y entonces, ellos sí asimilaron mucho el cambio. Y yo no decía, pues, ¿pero por qué se callan? Hace tres, cuatro meses estábamos cotorreando y hacíamos bromas y hacíamos todos juntos. Pero, pues, ellos sí entendieron que yo ya, él que tomaba las decisiones y, pues, que por ahí no podían hacer cosas que pudieran molestarme porque pensaban que los podía borrar, quitar del equipo, cosas así. Y entonces, ahí vas asimilando que, bueno, pues, ya eres el entrenador. Esa parte de echar el ajo en la cancha o tornear con ellos, pues, pasó a segundo término. Pasó a no estar en el momento donde estás dentro de la cancha. Y tener una buena relación, decir, bueno, pues, ok, yo voy a ser frontal, puedo decirle quién juega, quién no juega. Pero mis decisiones, pues, son buscando en que el equipo, por supuesto, gane, ¿no? Y afortunadamente me ha ido bien con todos. Por ejemplo, en el, en, bueno, dice que tienes la, que tú tienes el sistema a la volpista. Mira, yo siempre he dicho, de Ricardo aprendí mucho de la cancha. De Ricardo a la volpe. De Ricardo a la volpe, aprendí mucho de la cancha. Un tipo que trabaja muy bien en la parte técnica y táctica. Que también de carácter fuerte. Sí, pero yo creo que mi formación como entrenador es, primero, mi esencia, lo que yo quiero que refleje en mi equipo. Y después, lo que aprendí de Ricardo a la volpe, de Alberto Guerra y del Ojitos Mesa, de Enrique Mesa. Que fueron los tres técnicos que me forjaron. Porque, sí, Ricardo tiene un trabajo muy bueno tácticamente. Le gusta tener la posición de la pelota. Le gusta salir jugando. Le gustaba agredir a los equipos, encimándolos, apretándolos, tratando de hacerles gol en esa forma de agresión. Y Alberto me enseñó que los equipos se arman de atrás para adelante. Digo, cuando tú eres un equipo sólido, tienes la posibilidad de hacer goles arriba. Pero si tú no tienes un equipo sólido, por más que hagas goles allá, también te van a hacer acá. Y a veces no te alcanza a darle vuelta a los resultados. Y entonces aprendí también a equilibrar a un equipo. Tener una parte sólida con lo que aprendí de Alberto. Y una parte muy ofensiva con lo que aprendí de Ricardo. Y después el don de gente y el buen manejo de grupo que tenía Enrique Mesa. Pues eso es lo que complementa el decir, bueno, si busco un equipo equilibrado. Pero si no me tengo buena química con los jugadores, si no tengo buena llegada. Pues por más que mi equipo sea equilibrado, si estoy peleado con los jugadores. Pues no van a hacer caso a lo que yo pretendo. Entonces, esas tres fórmulas, sin duda alguna, me ayudaron a tratar de ser un buen técnico. Y después, por supuesto, lo que digo, mi esencia, que el equipo no bajara los brazos, no pararan de luchar. Que así fui yo, que sintieran los partidos. Como yo les digo, vamos a matarnos. Y cuando oigamos el último silbatazo del partido, el silbatazo final, pues veremos para qué nos alcanzó. Y iremos al vestidor con la cabeza en alto. O sea, así nos haya tocado perder. Nadie va a poder reclamar lo que hicimos porque nos entregamos, porque luchamos. Y porque a lo mejor el equipo rival fue mejor. O porque a lo mejor el equipo lugar tuvo suerte y se encontró con un gol. Y a veces decimos, no merecíamos perder, pero el fútbol no es de merecimientos, es de fútbol. Y el que hace el gol gana. Y entonces, eso yo creo que sin duda alguna se lo he recalcado y se lo he inculcado a mis equipos. Y afortunadamente me encuentro con esa respuesta siempre en la cancha. Hay muchos fanáticos de la América que piensan que ya Memo Choa ya dio lo último que tenía que dar. ¿Tú qué opinas? Mira, yo siempre me muero de risa de eso, ¿no? Porque siempre empiezo una semana y no, ya Memo, ya se tiene que ir, ya está grande. Ay, pero está grande, ¿cuántos tiene? No, tiene 34 años. Ay, por favor. No, no, entonces yo soy su abuela. Claro, 35. Hoy en día un portero, la gente dice muchas cosas, pero un portero. Hoy Corona tiene 40 años y sigue jugando. Chuy Corona. Talavera tiene 39, va para 40 y sigue jugando. Y en un alto nivel. Y Memo seguramente tiene 35 y irá creciendo. Y reitero, en la semana dicen, no, es que has tenido que ir. Pero viene el fin de semana y tapa tres, cuatro pelotas de gol clarísimas. Y es un super Memo. La figura del partido antepasado de América fue Memo. Y todo el mundo dice, ah, Memo. Y Memo, sí, Memo. Sigue parando goles que obviamente los tapa él. Entonces, mientras un técnico ve a un jugador así, pues la gente podrá decir, me dice, pero a mí me funciona, hace lo que yo le pido, que es tapar jugadas de gol. Y tiene un gran liderazgo. Entonces, pues Memo seguirá jugando mientras esas pelotas que son difíciles de atajar, las ataje, pues seguramente seguirá en ese nivel, ¿no? Te veo y hablas con mucho cariño de tus jugadores. Siempre. De la primera etapa que tuviste con el América y esta otra, según la etapa que tuviste con el América. Como que se volvieron como tus hijos, ¿no? Mi mujer eso dice. Mi mujer dice que me caso con el fútbol y cada año arranco con 25 hijos a los que estoy pendiente de ellos, qué les pasa, si tienen algún problema, tratar de trabajar con ellos. Todo el tiempo estoy pensando en el equipo. Afortunadamente siempre he sido muy agradecido, agradecido con los muchachos. Todo lo que un técnico tiene es gracias a los muchachos. Yo siempre digo, el éxito de ellos arrastra el mío, siempre será primero el de ellos. Si ellos no tienen éxito, por supuesto yo tampoco tendré éxito. Yo no seré la persona que soy si no es gracias a los muchachos, ¿no? Ahora, tú también te convertiste en una figura, bueno, hasta polémica. Ya andaban diciéndote el partido verde y estas cosas, ¿no? Pero además te has convertido en una figura muy familiar para México, ¿no? Ya siendo comercial, ya estás casi casi al nivel de los futbolistas. ¿Qué pasa y qué sucede cuando te mandan llamar para decirte que se acabó y por qué se acaba tu dirección dentro de la América? Bueno, primero la situación de ser un tipo muy vistoso fue algo muy raro. Porque cuando yo agarro selección, normalmente la selección los comerciales y todo eso lo hacen los jugadores. Sí. Siempre ha sido así, pero yo llevo a selección y lo primero que pelean ellos más allá de mi contrato es mi imagen. Y yo decía, no, pero es que mi imagen es mía. No, pero es que la imagen es la selección. No, no, espérense. Yo mi imagen no me la hizo la selección, no me la hizo, me la forjé. Yo día a día y si llego ahí a la selección, pues es mi imagen. Entonces, ese fue el primer gran reto de conseguir que pagaran mi imagen en selección. Y entonces, de repente, Enrique, que es mi compadre y que me ayuda a hacer muchas cosas fuera del fútbol, me decía, es que me habla la federación y me dice que te quieren para este y este y aquel y aquel comercial. Y el cuate de comercialización de la selección me dice que es una cosa totalmente fuera del contexto de lo que teníamos. Nosotros teníamos jugadores doble A, A, doble A y triple A en el escalafón. Este sí quieres, este jugador. O sea, los patrocinadores tienen derecho a escoger a algunos jugadores para algunos comerciales. Entonces, bueno, a este jugador, pues este, se le tiene que pagar tanto, a este el doble A tanto y al triple A tanto. Y pues así los mandábamos, ¿no? No siempre es agarrar al triple A, sino, no, a ver, también este, porque tu comercial amerita esto. Y entonces negociaban. Pero hoy no lo están pidiendo al jugador, lo están pidiendo a Miguel. Y lo quieren, y lo quieren todos y todos los comerciales. Por eso es que de repente salía en todos lados, en todos los comerciales, porque los patrocinadores tienen la posibilidad de pedir al que ellos quieran dentro de la selección. Y ellos empezaron a pedir al técnico. Y eso fue algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque además la gente pensaba que yo estaba en el comercial todo el día. Porque, ah, salió la tele, está en el comercial. No, yo el comercial lo hice en un día. En un día me aventaba dos comerciales. Desde las seis de la mañana que yo llegaba hasta las doce de la noche que salía de los comerciales. Me aventaba dos comerciales en un día, de grabarlos todo el día. Y ya quedaban, y ya después no hacía más. Y de repente, pues el siguiente lunes hay que hacer otros dos comerciales. Y ya se cuenta que en un mes grababa ocho comerciales. Pero era nada más los lunes. Porque yo después, como yo decía, yo grabo lunes o martes. Pero pues toda la semana tengo que trabajar seleccionando jugadores, observando fútbol. De repente hay que viajar a hacer visores de algunos jugadores. Hay que viajar a algún lado. Entonces, a platicar con las directivas de los equipos. Muchas cosas que eran el trabajo del técnico. Por eso es seleccionador. Por eso eres el técnico de la selección. Tú eres el seleccionador. Ahí no eres entrenador. Porque no entrenas mucho tiempo. Eres seleccionas jugadores. Entonces fue algo muy raro. Y por eso de repente a la gente le molestaba. Algunos. A algunos les gustaba. Mucha gente les gusta. Quiero salir ahí y decir, ¿as que están en los comerciales? Pues sí, pero nada más es un día. No perdía mi objetivo de trabajo. Después viene esta situación en América. Y ellos toman la decisión. ¿Pero qué fue? Yo recién acababa de tomar un contrato de cuatro años con América. Que es algo inverosímil. Que nunca había pasado con un club de ese estirpe y con esa grandeza. Que era un técnico de tantos años de trabajo. Digo, en América con mis dos etapas duré cinco años y medio. Que eso tampoco es algo muy común. Y sobre todo en América. Mucha gente dice que lo que pasó en el último partido. Que fue una reclamación. Yo seguiré diciendo. Eso fue una reclamación. Porque estaban agrediendo a mis jugadores verbalmente. Y yo simplemente fui a calmar las cosas. Y un elemento del cuerpo técnico del otro equipo me jale. Pero me agrede. Y yo me volteo. Y sí, nos dijimos de cosas. Pero nunca hubo a golpes. Nunca hubo nada de nada. Eso es normal. Y de repente mucha gente está tomando esta situación. Y si la gente que tomó en el Club América la decisión fue por eso. Pues estuvo mal tomada. Y se lo dije. Cuando yo me... Por medio de un Zoom. Porque hoy desafortunadamente también no hay muchas juntas. Yo hablando con Santiago, que es el presidente de la América. Le dije, terminó el partido. Perdimos. Le dije, bueno, si quieres yo ya me hago a un lado. Traigan a alguien más. Que a lo mejor ya no está funcionando esto. Me dijo, por supuesto que no. Nuestro proyecto está contigo. Seguimos contigo. Entonces dije, bueno, yo seguiré trabajando. La verdad es que hay que hacer muchos cambios. Hoy los jugadores que llegan a la América. Es el turno del último que llegó la semana pasada. Son pedidos por mí y consensados por Santiago y por mí. Y llegaron a la América porque nosotros lo determinamos. No el técnico que acaba de llegar. Porque tampoco había tiempo para él. Entonces cuando nos llama y el que está arriba de nosotros, que es Joaquín Balcácer, que es el jefe de Santiago, nos llama para el Zoom y dice, bueno, pues yo tomé la determinación y hasta aquí llegó el encuentro, pues le dije, mira, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Joacho. Creo que en la parte deportiva, ahí están los números. ¿Tú con el contrato firmado? Sí, sí, sí. Todos sabemos cómo está la situación. Estoy triste, estoy molesto por la decisión que estás tomando. Pero al final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta parte de la carrera que me dijo, hay decisiones de empresa que se toman y a veces no nos gustan, pero se toman y hay que aceptarlas y a lo que sigue. Y como le dije, bueno, pues ya tomaste tu decisión, está bien, no voy a estar de acuerdo con ella, pero la acepto. Y bueno, pues al final de cuentas, gracias, porque eso sí seré muy agradecida. Gracias de todos, gracias a él, a Baños, por supuesto al señor Emilio, que dio la anuencia que yo estuviera, todas las directivas. Gracias a los muchachos que trabajaron conmigo y a cerrar la página y a lo que sigue. Porque reitero, la carrera del técnico es así. Hoy estás, mañana no estás en este equipo, pero vas a estar en otro. Entonces hay que preparar lo que sigue. No podemos sentarnos a llorar por lo que pasó, por lo que dejamos, por la decisión que tomaron y decir, pues yo ahora qué hago. No, no, por supuesto, tengo que hacer mucho más para demostrar que soy vigente y que a donde me he parado, afortunadamente he dado resultados. Entonces, a donde vaya el siguiente trabajo, pues dar los resultados que nos han pedido. Oye, ¿y los muchachos qué te dijeron? La verdad es que muy padre, todos me escribieron. Teníamos, porque ya no estoy, ya estoy fuera de ese grupo, un grupo de chat donde toda la información de la América y todo lo manejábamos en ese chat de los jugadores. Y bueno, siguen teniendo, yo ya no estoy en ese grupo, ¿no? Por supuesto. Y todos, pues por supuesto, era muy fácil escribir ahí cada quien su opinión, pero no todos me escribieron en lo privado a mí. Y fue muy padre, ¿no? Saber que de repente faltaba uno y yo decía, o tres o cuatro, bueno, este no me escribió. Y decía, bueno, pues ni modo, cada quien su opinión. Y no, a los dos días llegaba su mensaje. Y afortunadamente fue muy bonito saber que le llegaste al equipo, le llegaste a los muchachos. Pero que el fútbol es así. Al final de cuentas ellos tienen que trabajar para otro entrenador. Yo seguramente tendré otro grupo de trabajo como los muchachos. Y trabajaré al máximo para seguir dando, reitero, los resultados que nos exigen. ¿Ya tienes ofertas? Hablado de China y de Arabia. Y la verdad es que no he querido ir. El idioma es una barrera. Te ponen traductor esto, pero el fútbol es universal. No tienes que hablar diferentes idiomas. Pero no es más de sentirse que de entenderlo. Sí, sí, de sentimiento. Y de, por supuesto, que lo puedes transmitir. Pero yo digo que son fútbols interesantes. Pero quiero seguir esperando si hay una posibilidad de seguir en la Liga México o de Europa. Porque mi nombre ha estado sonando en algunos equipos de Europa. Y bueno, vamos a esperar. No llevamos prisa. También he hecho bien las cosas fuera de la cancha. Mi patrimonio está muy bueno, muy bien. No nada más vivo del fútbol, tengo otros negocios. Ay, ¿cómo que...? Sí, me he metido a la construcción. Mi compadre nos ha ayudado a crecer mucho en eso. Y nos pusimos a construir. Y afortunadamente nos ha ido bien. Nos asociamos con una constructora. Tenemos una empresa de construcción. Y ahí vamos, ahí vamos. Nos ha ido bien en los proyectos de construcción. Y seguiré siendo entrenador toda mi vida. Pero no deja uno de tener su patrimonio resuelto por otras cosas. Porque estás muy joven todavía, mi vida. Sí, bueno. Y todavía falta mucho camino que recorrer. Esperemos que sí. Esperemos Dios nos preste salud para poder seguir disfrutando a mi nieto, que es lo que más me importa hoy. Que vengan más nietos. Y seguirlos viviendo y gozando muchísimo. Y por supuesto, como lo he dicho, mientras tenga ganas y mi voluntad me dé para seguir siendo entrenador, pues voy a tratar de seguir ahí dando guerra. Y desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál será el jugador que en algún momento le dé las glorias a México? Que le pudo haber dado Cuauhtémoc en su estilo, Hugo Sánchez en el suyo. Mira, hoy sinceramente no veo un jugador que llegue a esos niveles. De Hugo Sánchez, de Rafa Márquez, del mismo Cuauhtémoc. De Rafa, claro, claro. De esos tres, creo que no hay. Creo que hay jugadores muy buenos, de gran capacidad técnica, táctica y carisma. Memo Choa, hoy el Chucky Lozano, que lo está haciendo muy bien. Ay, que hasta en los antros fuera, eh, Chucky Lozano. Lo está haciendo muy bien en Europa. Ojalá y llegue. Pero yo creo que a los niveles de los que estamos hablando, ya de ser ídolos, ídolos de una gran afición. Menos. Todavía no, todavía no ha salido un mexicano, ¿no? Creo que el Chicharro iba en un gran momento, tuvo una situación desafortunada, cambian de técnico en el Manchester, el técnico que llega pues no le agrada y no lo pone. Y ahí pues tuvo que salir. Ha tenido una carrera extraordinaria. De repente se nos olvida que es el máximo goleador de la selección, porque pareciera que el Chicharro no hizo nada y el tipo es el que más goles ha metido en la selección. Y eso no se dice fácil. En cualquier selección, ahí está su nombre, ahí estará mientras no llegue alguien y lo desbanque, como él desbancó a Gorghetti. Y yo creo que en este momento no veo un hombre que vaya a suplir a esos nombres, o que venga a tratar de pelearles el banquillo de la historia de ellos. Pero hay jugadores muy interesantes. Claro que hay jugadores muy interesantes, hay jugadores muy buenos que están en Europa y que están saliendo en México y que seguramente emigrarán pronto a Europa. Pero sí tienen una carga muy fuerte en tratar de desbancar esos nombres. Ahora, los mexicanos somos extremistas. Si como tú bien lo dices, si me muevo para ocho goles, bravo. Si le meten ocho goles, ya no sirve. Cuando México va a un Mundial, siempre decimos, jugamos muy bien, pero como siempre perdimos. ¿A qué le atribuyes, Miguel? Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Exacto. ¿A qué le atribuyes, Miguel, que México no haya logrado llegar a ganar un Mundial? Mira, la verdad es una situación difícil. Un Mundial no es tan fácil ganarlo. El escalón que no hemos podido pasar es el famoso quinto partido, que todo el mundo habla. Los cuartos partidos de los últimos cinco Mundiales han sido buenos. Sacando el de Javier, que perdió 2-0 con Estados Unidos, los demás han sido muy disputados. México ha sido mejor que los demás equipos, pero desafortunadamente en los últimos momentos, o el gol de Maxi en el Mundial de la Volpe de Alemania, donde la verdad a México le pegó un baile a Argentina, pero aparece ese gol de Maxi, volea y la mete en un ángulo, y contra eso no hay mucho que hacer, y en los últimos minutos, y terminas perdiendo el partido. Nosotros contra Holanda, el último partido de México, el último Mundial, México hace un gran papel en la fase de grupos, y va a la siguiente fase, y pues nada más no le da pelea a Brasil, a un Brasil que lo teníamos ya muy visto y maniatado, y México podía haber, yo pienso, podía haber hecho mejores cosas. Son las cosas que de repente dices, nos está pasando más por lo mental que por lo técnico y táctico y físico, porque el mexicano se ve muy bien, dentro de la cancha, pero no nos ha dado esa posibilidad. Después, hay muchos números que, que talaron a México como un equipo fuerte en los Mundiales. En los Mundiales, la fase de grupos, hasta el Mundial pasado, nada más había tres equipos que habían pasado, los últimos, diez Mundiales, la fase de grupos, o los últimos, a lo mejor no fue muy largo, ocho Mundiales, la fase de grupos, que eran Brasil, México y Alemania. Para el siguiente Mundial, se califica, los únicos equipos que han pasado la fase de grupo, normalmente, son Brasil y México, porque Alemania, el Mundial pasado, siendo campeón del mundo, no pasó la fase de grupos. Entonces, México constantemente, pasa ese escalón de la fase de grupos, y muchos dicen, ah, pues es que se lo tiene que pasar. Y por qué no se lo dicen a España, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Uruguay, a Argentina, que han sido campeones del mundo, de esa talla, y que a veces no les toca pasar la fase de grupos. Y dicen, ah, pues es que eso es obligación. Si es un, un, un deber del equipo, tratar de pasar la fase de grupos, pero no es tan fácil, no es tan fácil, y reitero, prueba de que el siguiente Mundial, los únicos dos equipos, en los últimos siete, ocho Mundiales, que han pasado esa fase, han sido México y Brasil. Pero si nos ha faltado, dar ese paso importante, para poder decir, vamos a ganar un Mundial, ¿no? Y mucha gente dirá, pues ojalá y ganen un Mundial, y no pasen la fase de grupos, en dos o tres Mundiales que siguen, pero que ganen un Mundial. Pues sí, ojalá y nos diera la fortaleza, para ganar. Creo que cada día, los muchachos, van creciendo más, su roce internacional, se va haciendo mucho más grande. Es importante. Y eso es importante, para poder establecer, que el equipo, está sólido. Hay una camada muy buena, son jóvenes, con un roce internacional, con mucha hambre, con mucho deseo, y ojalá y se logre, ¿no? Se logre, en algún momento, levantar esa copa, porque sería algo histórico, para nuestro país, ¿no? Miguel, ¿y tu esposa comparte, la misma pasión por el fútbol? Mira, no le gusta mucho, pero si no la comparte, pues ya se jodió, porque toda su vida está en el fútbol. Nosotros somos novios, desde los 17 años, 18 años, y pues tenemos la misma edad, y hasta el día de hoy estamos juntos, entonces, pues ha vivido toda su vida en el fútbol. A eso voy, ¿por qué la vida de un jugador, de repente, es tan disipada? Y porque, tú, tienes una vida, con una, con tu esposa, de más de 30 años juntos, que eres hombre de familia. Pues mira, yo creo que, pues, yo no podría ser que son valores, porque al final de cuentas, cuando las parejas, no hay química, no hay ya relación, no hay, pues amor, o muchas cosas, o no comparten ya muchas ideales, pues lo más sano es que también tomen cada quien su vida, porque tampoco vas a vivir por decir, estoy junto a ella y quiero estar junto a ella, pues lo más sano es que cada quien tome su vida, ¿no? Tome su vida. Nosotros hemos tenido nuestros momentos muy difíciles, como todas las parejas, ¿no? muy difíciles, pero al final de cuentas, pues, se van resolviendo, vamos saliendo adelante, de repente, sí, hay momentos duros, y dices, uno quiere tirar la toalla, o a lo mejor ella quiere tirar la toalla, pero, pero hablamos y decimos, vamos a, a lo, a lo que sigue, ¿no? y tratamos de llevarlo adelante, tenemos dos hijas que afortunadamente están muy bien, están sanas, reitero, ya nos hizo abuelos, entonces, vivimos hoy con el nieto y disfrutamos muchísimo, a los dos nos trae babeando, yo creo que ella entendió la carrera de un futbolista, y yo entendí que la carrera de un futbolista a veces no es todo fácil, no es todo, hoy, pues, vienen la posibilidad de tener más mujeres, vivir con otras cosas, creo que los dos entendimos esa situación, yo creo que los, este, los futbolistas, no son parte de la culpa, porque son jóvenes con muy poca edad, entre 20 y 25 años, en plenitud de su juventud, con dinero en la bolsa, con un carro bonito, pues, con el puro hecho de ser asediados, porque son conocidos, y a veces es cuando la persona, el ser, el ser humano, pierde ese piso, pierde esa ubicación, pierde su, su, su ideal o su camino, y comete errores, y hay mujeres que, pues, perdonar ese error, y hay mujeres que no, o hay mujeres que también dicen, se cansan de, de no estar, de no tener a su compañero los fines de semana, de no poder hacer algo, de no poder planear algo, de no poder ir a los eventos familiares acompañada, y también dicen, no, pues ya, yo ya también tiro la toalla, yo voy a buscar a alguien que me acompañe, que esté conmigo, y, y entonces encontrar a una mujer que te acompañe todo el tiempo, es difícil, es difícil, la verdad, y afortunadamente, bueno, pues, mi mujer me ha aguantado, no ha aguantado esas circunstancias, los dos somos de carácter muy fuertes, porque si, no quisiera ver una pelea, bueno, de Michelle, sí, de Michelle también salió del carácter de los otros, creo que, pues, ha sido eso, parte de, 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 de llevarlo, de sobrellevarlo, de saber que, nos hemos respetado, en la parte de agresiones, no tenemos, esa, esa tontería en nuestra cabeza, reitero, tenemos nuestros pleitos como cualquier pareja, nuestras discusiones, nos sale gatos, y, y todas esas cosas, pero nos hemos respetado, en, en esa parte, yo creo que esa ha sido una parte fundamental, para, para que nuestro matrimonio, todavía hasta el día de hoy tenga, tenga vigencia. Qué maravilla, Miguel, y bueno, pues, qué, qué, qué futuro le ves al fútbol mexicano. Pues yo bastante, la verdad que tenemos una liga muy buena, tenemos una liga muy sólida, muy fuerte, yo veo jugadores muy buenos, muy preparados, tenemos una competencia ya muy cerca, que es la liga MLS, que está aquí al lado, los gringos, que cada día hacen su liga más fuerte, que cada día van creciendo, que cada día van pagando mejor, porque arrancó, es una liga con muy pocos sueldos, entonces, pues, obviamente México, pero hoy en día ya, ya nos disputan, ya tienen jugadores con muchísimos más sueldos que los mexicanos, o que los que juegan en México, y yo creo que sin duda alguna, va a seguir creciendo, vamos cada día aprendiendo a ser mejores, cada día vamos creciendo en nuestra liga, tenemos equipos muy buenos, seguimos mandando en nuestra confederación, seguimos siendo la, la liga fuerte, y esperamos que siga así, porque es una liga importante en el mundo, ¿qué viene para ti Miguel? Pues esperar, tranquilo, hoy realmente estoy disfrutando de la familia, cosa que de repente no pasa, tratando de salir, de agarrar y decir, bueno, pues este fin de semana, vámonos para acá, vámonos para allá, con toda la sana distancia que hemos cuidado, como que nos hemos cuidado, agarramos nuestro carrito, nos vamos solamente en familia, en coche, la semana pasada estuvimos en una hacienda, me voy a entrar a comer, porque es algo extraordinario, la hacienda Sotoluca, afortunadamente estuvo cerrada para nosotros, es algo indescribible, porque fuimos a llevar a volar en globo a mi nieto, y fue algo espectacular, la pasamos, como hace mucho no la habíamos pasado, hace muchísimos años que no salíamos así, a decir, bueno, no hay prisa, no tengo que estar contestando un teléfono, tengo que estar pendiente de si el equipo me llama, si algo pasó en el equipo, si algo, es como un tiempo de descanso, literal, mi teléfono se quedó ahí, estuvimos en la fogatita, fuimos a pasear en el globo, fuimos a pasear, y hemos estado planeando en estos días, pues qué vacación sigue, qué fin de semana sigue, a dónde, desafortunadamente para nosotros, pues nos encontramos en esta pandemia, y no podemos agarrar un avión, no queremos agarrar un avión, porque pues ha sido difícil la situación, pero ahí vamos, ahí vamos, y ojalá y esto que ya la vemos cada día, más cerca a la luz, en el camino de salir adelante, pero seguimos cuidando, no nos desatendemos, termine pronto, lleguen las soluciones para esta pandemia, y podamos seguir disfrutando a la familia, porque es momento de también convivir con ellos. Pues algo que quieras agregar, Miguel, algo que le quieras decir a todos tus seguidores. Agradecerte, al contrario, agradecerte a tus seguidores, que estén pendientes de lo que estamos haciendo, agradecerte por la invitación, espero que te siga yendo igual de bien, y pues nada, gracias por estar aquí. Y yo te agradezco infinito, que hayas venido, yo sé que vienen cosas muy buenas para ti. Muchas gracias. Y que bueno, pues si uno tiene su carácter, pues ni modo, y hay que estar preparado lo que sigue, porque no sabemos qué es lo que sigue, pero hay que estar preparado para poder dar bien la cara, y poder hacer bien las cosas. Siempre vendrán cosas mejores. Claro que sí, es así. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está, Miguel El Pío Herrera, aquí en Casa de Mara. Gracias, Miguel. ¡Gracias!